Estos son los titulares en concreto. Entregan en Jilotepec apoyos provenientes del Jilotón 2010. Además, le presentaremos un reportaje sobre los conductores que estacionan sus vehículos en lugares prohibidos. Tendremos también un reportaje sobre el grave peligro que representan algunos postes de teléfonos de México. Y en los deportes, otra victoria del deportivo Jilotepec. A pesar de ello, se ve muy difícil su clasificación. Le tendremos los detalles. Además, le presentaremos una entrevista con Pablo Arturo Arciniega, director del Instituto del Deporte Municipal en Jilotepec, sobre la construcción del nuevo gimnasio municipal. Esto es En Concreto. Comenzamos. Muchas gracias por favorecernos con su atención una vez más en este su servicio informativo En Concreto. Aquí, dentro de su programa Fin de Semana. Desde este momento, nuestras vías de comunicación están listas para que se ponga en contacto con nosotros. Primero, nuestra línea telefónica 01761-734-2339. Disponemos también de una dirección electrónica para que nos envíe usted un correo, o bien nos agregue al Messenger y por ese medio poder estar también en comunicación usted con nosotros. Nuestra dirección electrónica es alteraradio arroba hotmail punto com. Y bueno, pues si usted no dispone de otra cosa, vamos ya con el detalle de la información. Esta semana se llevó a cabo la entrega de recursos provenientes de lo que se recaudó durante el Gilotón 2010. Con la finalidad de hacer entrega de apoyos, tanto en especie como en efectivo, este miércoles diversas autoridades municipales y estatales, encabezadas por Salvador Plata Corral, secretario del Ayuntamiento de Gilotepec, y María Antonieta Juárez Hernández, presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, así como representantes de la sociedad civil y beneficiarios, se dieron cita en la Unidad de Rehabilitación e Integración Social de este municipio del norte del Estado de México. Durante su intervención, la titular del DIF municipal manifestó que este día se hace entrega de sillas de ruedas para adultos, apoyos económicos, bastones, andaderas para adulto, muletas, colchones de descanso y lámina para vivienda, lo que aunado a las más de 3.000 consultas mensuales y la construcción del Laboratorio Clínico de Especialidades, beneficiarán a la población de Gilotepec y sus alrededores. La semana anterior tuvimos la oportunidad de mostrarle un reportaje en el que se documenta cómo varios conductores hacen caso omiso a las señales de tránsito que impiden las vueltas, esto en el Libramiento Norte. Bueno, ahora vamos a darle seguimiento a este tema, pero hablaremos sobre aquellos otros conductores que no respetan las señales de no estacionarse en el centro de Gilotepec. La semana anterior transmitimos un reportaje en el que mostramos cómo muchos conductores en Gilotepec hacen caso omiso de los señalamientos que prohíben las vueltas a la izquierda en el crucero que forman la Avenida Guerrero, la carretera a Canalejas y el Libramiento Norte Antonio Huitrón Huitrón. Ahora nos abocaremos a documentar cómo una vez más somos los ciudadanos quienes por comodidad no respetamos los señalamientos que prohíben el estacionamiento en diversas calles de la cabecera municipal, como es el caso de la calle Abel Huitrón y Aguado, en el tramo comprendido entre Avenida Reforma Oriente y Vicente Guerrero. También en Reforma, entre Andrés Molina Enríquez y Abel Huitrón y Aguado. Y no se diga en la Avenida Vicente Guerrero, en el lado izquierdo, en toda su extensión. Resulta incomprensible que como ciudadanos estemos prestos a reclamar cuando la autoridad se equivoca, pero nunca asumamos nuestra responsabilidad cuando violentamos diversos reglamentos. Quizá usted haya podido escuchar en días pasados sobre un brote de influenza AH1N1 allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, muchas personas se acercaron a nosotros a preguntarnos si esto podría provocar que en Jilotepec tuviésemos un rebrote de esta infección. Hablamos con el doctor Martín Santillán Maciel, epidemiólogo del Instituto de Salud del Estado de México, y esto fue lo que nos dijo. Bien, y en otro tema, en otro aspecto que nos tiene un tanto preocupados, hemos sabido por los medios de comunicación que durante la última semana, los últimos 10 días, en Ciudad Juárez, allá en la frontera, ha habido ya nuevos casos, un repunte de H1N1, e inclusive se habla de cuatro decesos, si no me equivoco. ¿El Estado de México, y particularmente esta región del norte del Estado, está protegida contra un rebrote de influenza? Bien, es bueno mencionarlo. Bueno, nosotros no hemos bajado la guardia desde que se dio la pandemia por influenza, nosotros seguimos atacando a la enfermedad. Se ha vacunado, se vacunó todo el mes de octubre, noviembre, diciembre, parte de enero. Incluso a estas alturas todavía la jurisdicción Jilotepec, por medio del Centro de Salud de Jilotepec, todavía tenemos algunas dosis ofertando a la población de influenza estacional, que ya tiene la influenza H1N1, que es la que originó la pandemia, y que bueno, aunado a eso, el no saludar de mano, el llevar a cabo las medidas de contención que pusimos en la pandemia de influenza y que no debemos de olvidar, como es si vamos a toser, si vamos a estornudar, taparnos la boca, toser en el ángulo del codo, y bueno, el proteger a los demás, también no solamente a nosotros, evitando el contagio, utilizando pañuelos desechables que se tiren a la basura inmediatamente, para evitar el contagio y el lavado constante de manos. Sin embargo, hasta ahora en el Estado de México no hemos tenido ningún brote, ningún dato de que esté resurgiendo, ¿verdad? No, es bueno mencionarlo, es solamente un brote aislado y solamente es en Chihuahua, en el Estado de México no hay ni un solo caso comprobado. Posiblemente al circular usted por las diferentes carreteras de este municipio, se habrá percatado de que hay una gran cantidad de postes de teléfonos de México en una situación deplorable, poniendo en peligro tanto a transeúntes como a vehículos que transitamos precisamente por estas calles, por estas carreteras. Por esta razón, le presentamos este reportaje. Recorriendo calles y avenidas de Jilotepec, nos dimos cuenta que postes de la compañía telefónica Telmex se encuentran en un estado pésimo que sin duda ponen en peligro la integridad de las personas que circulan cerca de ellos. Tal es el caso de los postes ubicados sobre la carretera Jilotepec-Canalejas, a la altura de la zona conocida como Piedras Rosas, donde prácticamente los postes cuelgan del cable telefónico. Otra anomalía la encontramos frente a la agencia de seguridad estatal ACE, donde se ve claramente un poste roto, y que como buenos médicos aplicaron un entablillado esperando, creemos, a que este se recupere. Otro de los postes que generan peligro es el ubicado en la calle Texalcoatl, mejor conocida como la calle del convento, en la comunidad de Las Manzanas. Este poste se localiza poco antes de su entronque con la carretera Jilotepec-Iztlahuaca, a la altura del puente peatonal, y ya presenta un ángulo de inclinación de casi 45 grados, con el peligro que representa tanto para vehículos, como para los niños que diariamente van a sus escuelas y tienen que pasar por debajo de ellos. Exhortamos a las Direcciones de Desarrollo Urbano y Protección Civil de Jilotepec a requerir a la empresa antes citada el mejoramiento de su infraestructura y dar así solución a esta problemática. Y ahora es momento de escuchar toda la información deportiva con Nacheli Ramírez. Hola, ¿qué tal? Soy Nacheli Ramírez y esta es la información deportiva en concreto. Con emocionante partido, el equipo de Jilotepec obtiene triunfo de dos tantos a cero ante su rival Real Halcones, esto en la cancha del Chávez-Chávez, encuentro correspondiente a la jornada 25 de la Liga de la Tercera División Profesional, por lo que el equipo jilotepequense se ubica en la sexta posición con un total de 47 puntos en la penúltima jornada, y por lo cual deberá ganar su siguiente encuentro por goleada al enfrentarse al superlíder Real Cuautitlán, en la cancha del Rubén Chávez-Chávez, y que los equipos que le superan sean derrotados para así lograr ascender hasta la cuarta posición y tratar de colarse a la liguilla. Toda la información de este encuentro la tendremos en su informativo en concreto. Bien, estamos en las instalaciones de lo que va a ser el nuevo gimnasio municipal, y estamos precisamente con el director del Instituto de Cultura Física y Deporte de Jilotepec, profesor, ¿su nombre? Arturo Arciniega, para servirles. Profesor Arturo, si me permite decirle así. Oiga, estamos en este escenario que, bueno, luce bastante bien, está casi concluido. ¿Cuál va a ser el uso que se le va a dar precisamente a este gimnasio? Sí, la intención de utilizar este inmueble es para que sea una cancha de usos múltiples. La intención es de que aquí se practiquen varios deportes de manera cubierta, como es el fútbol rápido, el fútbol de salón, básquetbol y voleibol también. Esa es la intención de la utilización de esta cancha. ¿Cuándo considera usted que esté ya listo para poderse utilizar? Estamos hablando de aproximadamente tres semanas, según los trabajos que están realizando tanto los arquitectos como los maestros que están trabajando ahorita aquí. Perfecto. Bueno, ahora, hablando un poco de lo que es la actividad, el recientemente creado instituto, antes era la dirección de promoción deportiva, hoy Instituto de Cultura Física y Deporte. ¿Cuáles son las atribuciones que tiene? ¿Cuáles son, digamos, las funciones que realiza? Bien, mire, primero que nada, comentar que esta gestión que se hizo para que se lograra el instituto fue gracias a todo el apoyo de nuestro presidente municipal, el ciudadano Jesús Sánchez García. Sin su apoyo estuviera sido prácticamente imposible. Y bueno, también gracias a Azuca Bildo por esta gestión, que nos da un organismo público descentralizado, de la misma manera como se maneja UDAPAS, como se maneja el DIF, tiene personalidad jurídica, estamos en Gaceta de Gobierno, y bueno, ya trabajamos precisamente como eso, como un organismo público que tiene sus derechos y sus obligaciones jurídicas, las hacendarias, contables, y también tiene, bueno, pues algunas situaciones satisfactorias como el poder hacer gestión ya a nivel estatal, por supuesto municipal, y también a nivel federal. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos como instituto, que ya al tener una situación jurídica, personal, ya podemos nosotros también gestionar muchas situaciones importantes en los tres niveles de gobierno. Creo que uno de los eventos más relevantes hasta ahora del instituto ha sido precisamente la reapertura de la alberca y la presencia en ese acto de Fernando Platas. ¿Qué otras actividades tienen ustedes a futuro? En cuanto a la instalación de la alberca, mire, la verdad es que la alberca anteriormente era una situación un poquito libre, ¿no? Y ahorita ya estamos formalizando la situación de la alberca como escuela. Es decir, hay niveles, hay grados, hay edades, y sobre todo está toda la intención de obtener un representativo municipal para competencias tanto estatales, nacionales, y es como un sueño, ¿no?, pero algún día poder representar a Jirotepec, al Estado de México, y por qué no al país en alguna competencia internacional. Ya estamos trabajando para ello, estamos tratando de meter gente capacitada, y no tanto nada más en el orden formativo, sino también en el orden competitivo, que es lo que se viene. Por ahí hay una persona, inclusive, bueno, de otro país, es una persona rusa, que tenemos la posibilidad, ¿no?, de contar con él en las instalaciones de la alberca. Ya está trabajando con selecciones de diferentes edades, y bueno, por supuesto que este es un proyecto a mediano y a largo plazo, pero tenemos que comenzar de alguna forma, ¿no? Amigos, por hoy esto ha sido todo en este subservicio informativo en concreto. Les recuerdo, la próxima semana en este mismo programa, fin de semana, podrá usted estar de nueva cuenta en sintonía con nosotros. También el próximo jueves le invito a nuestro servicio informativo en radio, 89.3 FM, La Voz de los Atlantes, jueves a las 6 de la tarde, y por internet para todo el mundo en www.grupodecibel.com. Mientras tanto, quédese con nosotros porque todavía tenemos mucho este fin de semana.